... Bueno, pues nos hemos acercado en esta tarde hasta el circuito de velocidad de Motorland... ...donde durante esta semana va a haber unos test libres de entrenamientos... ...para algunos equipos de Moto2, Moto3 y también de equipos del Campeoto de España de velocidad. En este caso, estamos en el box del equipo Estrella Galicia y nos acompaña Alderrins. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, semana de trabajo aquí en Motorland, ¿qué vais a trabajar, qué vais a realizar? Sí, bueno, después del Gran Premio de Jerez, que no fue nada mal, pues salieron un par de cosas para probar... ...porque durante el Gran Premio, al tener solo 40 minutos de entreno, o sea, en pista... ...no nos da tiempo a probar muchas cosas, así que aquí probaremos varias cosas del embrague... ...a ver si podemos conseguir una mejor salida, varias cosas también del chasis. Es tu tercer año en el Mundial de Motocirquismo, ¿cómo ha sido la evolución desde hace dos años a este? ¿En qué lo has notado? ¿En qué has cambiado? Bueno, la verdad que en estos tres años, cada año ha sido con una moto diferente, con unas características diferentes de la moto, con un comportamiento diferente... ...y sí que es verdad, ¿no?, que del año pasado con la KTM a este año con la Honda, pues he tenido que cambiar algunas cosas de mi estilo de pelotaje... ...porque, bueno, esta moto requiere, a lo mejor, pues salir de la curva, es de levantarla más, no hacerla tan redonda la curva. Bueno, también una evolución importante, primer año, mejor Rocky del año, el año pasado subcampeón y muy cerquita del campeonato... ...este año a luchar por el campeonato, enemigos diferentes, no están Viñales, no está Salón, pero hay otros rivales también muy fuertes... ...está el caso de Miller, está el caso de Zenati, está tu compañero de equipo, Alex Márquez, y Efraín Vázquez, que de momento también está metido en la terna, ¿no? Enemigos diferentes y rivales más difíciles y más gente, ¿no?, a opciones al campeonato... ...sí, la verdad que, bueno, nosotros intentaremos, ¿no?, ganar este año, o sea, no nos esperábamos, no empezar de esta manera... ...pero también no nos paramos a pensar bien que empezábamos con una moto nueva, que los demás, las KTM, tenían las puestas a punto y todo, de todos los circuitos... ...así que también era un poco jugársela, ¿no?, y bueno, parece que en Jerez ya dimos un gran paso hacia adelante y pudimos encontrar más cosas. Bueno, quinto, cuarto, quinto, tercero, las cosas poquito a poquito van evolucionando a mejor, ¿con ganar ya de subir al primer cajón del podio? Sí, 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 con muchas, ¿no?, porque, bueno, como ha ido durante toda la pretemporada, tanto el equipo como yo nos hemos tenido que esforzar al máximo... ...yo nunca había trabajado tanto, ¿no?, encima de la moto, estaba acostumbrado, pues, a que la KTM, ¿no?, que era una moto que corría... ...pues no estar siempre al 100%, esta moto lo requiere, y la verdad que he dado un paso hacia adelante, hemos dado un paso hacia adelante. Oye, tal vez, esos días que por tu problema, con la relación que tuviste de muñeca, ese tiempo que estuviste sin estar en la moto, ¿es lo que te está faltando ahora, a lo mejor, para estar, haber estado delante desde el principio? Bueno, no es que me falte para estar al principio del grupo, ¿no?, pero un poco sí que afecta, porque, bueno, estuve más de la mitad de temporada parado sin hacer moto, y, bueno, quieras, unos dos kilómetros se notan. No se nota tanto, porque de pretemporada hasta el momento hemos cambiado muchas cosas, ¿no?, de la moto, pero sí que se nota un poco. Bueno, yo te veo tranquilo, sabiendo lo que quieres encontrar, eres una persona positiva en este caso, ¿no? Sí, 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 muy positiva, ¿no?, porque sabemos que tenemos la mejor moto, sabemos que tenemos una moto competitiva, ganadora, así que, bueno, lo tenemos todo, solo hace falta dar un par de pasitos hacia adelante. Yo siempre me asombro de cuando haces declaraciones de que siempre te acuerdas del equipo, importantísimo, Alex, el equipo, ¿no?, quien te rodea, quien está contigo y que te da esa opción siempre de dar el pasito adelante que estamos comentando. Claro, es tu gente, ¿no?, son gente que trabaja para ti, les has de cuidar, te has de portar bien con ellos, ¿no?, y, bueno, que mejor, ¿no?, también que te lleves bien con ellos, ¿no?, es como una pequeña y gran familia. Bueno, dentro de nada tenemos ya otra prueba del Mundial, creo que es la base a la quinta del calendario, nos vamos hasta Le Mans. ¿Qué recuerdos tienes del año pasado de Le Mans? Bueno, Le Mans, circuito peculiar, ¿no?, quizá no me gusta, pero no como otros, es diferente, ¿no?, es un circuito que casi siempre que vas ahí llueve, la climatología no es lo mejor que hay, pero, bueno, tengo muy buenos recuerdos, ¿no?, el 2012 hice tercero, 2013 hice segundo y, bueno, por la misma regla de tres, ¿no?, no quiero decir nada, pero esperemos que podamos mantener la misma línea. Oye, ¿qué diferencia este año de Moto3 el año pasado en cuanto a pilotos, en cuanto a máquinas? ¿Hay alguna muy importante que hayas notado? Bueno, de diferencia sí, de diferente sí que las carreras son, el grupo es más grande, más gente, nos está tanto mi compañero como a mí, ¿no?, nos está costando, pues, estar allí en el grupo, que al final, pues, acabamos estando, ¿no?, al final siempre, pero, bueno, nos cuesta. Sí que es verdad que Fren se ha adaptado mejor, ¿no?, pesa 10 kilos menos, un poco toda ayuda, ¿no?, pero, bueno, esperemos estar ahí delante, seguir la línea que seguimos en Jerez, que es la buena. Ya, bueno, ya para acabar, casi, casi, Álex, el otro día teníamos la posibilidad de hablar con gente de Valle del Gorfa, gente que te sigue, como también seguimos mucha gente aquí del Bajo Aragón, y nos dijeron, bueno, ahora que se ha hecho Valle del Gorfa, ¿no?, nos tiene que dar una alegría, ¿cómo ha sido esto?, ¿cómo lo llevas? Bien, 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 la verdad que sí, que hace poco me empadroné en el pueblo cuando cumplí la mayoría de edad, así que, que, bueno, también es bonito, ¿no?, que aquí la gente me aprecia mucho e intento de compensarlo, ¿no?, con buenos resultados, así que, bueno, muy agradecido de ellos. Bueno, y también este año el club de fans que te sigue apoyando y, como nos contó otro día tu tía, este año con nuevos Merchant Dancing. Sí, 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 la verdad que también hemos dado, hemos dado como un pack, no ha sido todo, hemos dado todos un paso hacia adelante, con el fan club, pues ahora estuvimos haciendo en la pretemporada, pues diseños para el merchandising y, bueno, lo hemos hecho con una marca italiana, con el grupo Pritelli, que, bueno, que es bastante bonito la ropa. Bueno, hace, la semana pasada estaban contigo en Jerez, unos cuantos que se bajaron, igual también tienes gente apoyándote dentro de 15 días en Levance. Sí, 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 sería bonito, ¿no?, que, bueno, pues que la gente se desplace a, perdón, a las carreras de fuera de España, porque, bueno, son carreras diferentes, se está más tranquilo, es mejor. Bueno, y ahora sí, la última, estamos en Motor Aragón, uno de tus circuitos favoritos, por decir, el favorito. ¿Qué recuerdos te trae Motor Aragón del año pasado? Bueno, tengo buenos recuerdos, ¿no?, recuerdo que fue una carrera muy bonita, luchada con Maverick, que, bueno, la gané por poco, ¿no?, porque estaba muy fuerte, y, nada, es un circuito que me gusta mucho, me gusta su trazado, sus líneas, así que, bueno, espero hacer un buen papel cuando vengamos en septiembre. En septiembre, a final del mes de septiembre. Bueno, pues, Alex, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte durante la temporada, seguiremos en contacto y a ver si dentro de 15 días en Levance cantamos victoria. Muchas gracias. Gracias.